Verano, 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 se regaló a la fe y a la luz, ya llegan las vacaciones, porque el colegio ya terminó. Hoy es el último día de clase, y nos despedimos con amor, de la señora y los compañeros, de las profecías y el director. Quiero llegar a mi casa, para prepararme el bañador, una atrapada y un rastillo, para el sol protecto. Verano, 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 se llega la playa y el sol, ya llegan las vacaciones, porque el colegio ya terminó. Voy a hacer castillos en la arena, y en mi bicicleta voy a dar, una banda alrededor de partir, y si yo le puedo dibujar, una banda en el tío vivo. Y también tomarán una banda, un rastillo de muchos sabores, y darán la piscina con fe. Verano, 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 se llega la playa y el sol, ya llegan las vacaciones, porque el colegio ya terminó. Verano, 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 se llega la playa y el sol, ya llegan las vacaciones, porque el colegio ya terminó.